Ahí va Raúl García, le gana la espalda a su par, mete el centro Raúl García en el pío, al segundo pano. Ha tenido que mandar la pelota a córner Juanfra porque estaba ahí Raúl Jiménez entrando para empujar, para empujar solo la pelota. Era un balón muy peligroso por lo que siempre decimos este tipo de centros cuando van al límite.